Meditación para limpiar y sanar. Preparándote para entrar en las camas médicas. Medved. Pronto tendremos entre nosotros tecnologías que han sido ocultas durante muchos años. Entre ellas están las camas médicas como sistema de curación. Los elementos más oscuros de nuestro planeta han trabajado duro para ocultarnos esta tecnología tan fabulosa para liberar a la humanidad de la enfermedad y del envejecimiento. Tendremos acceso a la curación del cuerpo, la mente y el espíritu. En este vídeo vamos a hacer una meditación para ir preparando tu cuerpo a la vibración perfecta para entrar a sanar en las camas médicas en cuanto estén disponibles. Primero has de saber que el universo que nos envuelve está lleno de plasma y que el universo es amor y es luz. Por lo tanto el plasma sólo funciona y es efectivo con vibraciones igual a él, vibraciones de amor y luz. Sabemos que el plasma sana y rejuvenece. Por eso vemos a personas con cierta edad que parece que no envejecen o que están muy rejuvenecidas. Lo mismo que cuando vives situaciones negativas, situaciones de preocupaciones y de traumas o problemas diversos, en estos casos se envejece muy rápido porque estás envuelto en miedos y preocupaciones, se envejece y se enferma. En cambio, cuando estás en la alegría y en la gratitud y en un ambiente de positivismo y amor, parece que no pasan los años por ti y además no enfermas. Porque cuando estás positivo y en el amor, es cuando el plasma que nos rodea se envuelve con nosotros. El plasma que es amor se rodea del amor que hay dentro de nosotros. Esto demuestra como algunas personas dicen que el pendekeshe no funciona. Pero no es cierto. El pendekeshe sí que funciona. Sólo que lo hace en una vibración igual a él. El pendekeshe recolecta la energía del plasma del universo. Y te hace sanar. Pero si tu vibración no es de amor, si no estás en situación positiva de amor, de bondad y compasión, la energía de plasma no resonará contigo al no estar en la frecuencia correcta. El universo es frecuencia y vibración. Y si no vibras en amor y sentimientos benévolos, no podrá funcionarte. Esto explica por qué algunas personas recibimos a seres de luz que se nos hacen presentes delante de nosotros. Porque hay que vibrar en vibraciones de amor y muy elevadas para que estas entidades puedan venir a ti. En esta meditación vas a conectar contigo mismo, vas a conectar contigo misma, para que puedas estar más consciente de cómo sanar tu cuerpo desde adentro. Puedes curarte a ti mismo. Haz de entrar en otra etapa de intuquerencia de ti mismo. Empezamos con la meditación y nos tumbamos para estar cómodos, tumbados en la cama o en un sillón o cualquier sitio donde puedas relajarte. Empieza haciendo cuatro o cinco respiraciones muy lentas y muy profundas para que tu cuerpo empiece a entrar en relajación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A continuación, empieza a respirar tranquilamente de forma lenta y sosegada, quedándote con tu mente aquí y ahora, en este momento en ti, en tu cuerpo. Ingresa en un estado de silencio y quietud. Progresivamente, ve entrando en una relajación cada vez más grande. Dile a todas tus células y tus músculos del cuerpo que se relajen. Que se relajen. Di, mis células se relajan. Di, mis células se relajan. A relajar. Relajación. Todas mis células se relajan. Todos mis células se relajan. Y se relajan. Y se relajan. Imagínate. Imagínate que, de hecho, estás acostado, estás acostada en una de las nuevas camas médicas de sanación. Imagínate. Imagínate que estás en una cama médica de sanación. Medio... ... ... Gracias por ver el video Imagínate mientras estás acostado en esta cama médica que desciende desde el universo una luz plateada y que limpia por completo a cada una de las células de tu cuerpo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si tienes o necesitas curar un lugar determinado de tu propio cuerpo puedes señalarlo con tu dedo índice o puedes colocar tus manos en esa parte de tu cuerpo. Puedes usar tu dedo como si fuera una luz láser que cura las células de ese área, de esa zona. Mientras haces esto, di a esa parte de tu cuerpo que necesita curación o de hecho díselo a todo tu cuerpo si lo necesitas. Le pido a cada célula de tu cuerpo que se renueve y se regenere para que regrese a mí la alineación y el equilibrio de mi yo perfecto. Te lo pido bajo la gracia divino. La gracia divina. 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 Le pido a cada célula de mi cuerpo que se renueve y se regenere para que regrese a mí la alineación y el equilibrio de mi yo perfecto. Te lo pido bajo la gracia divina. La gracia divina. La gracia divina. Le pido a cada célula de mi cuerpo que se renueve y se regenere para que regrese a mí la alineación y el equilibrio de mi yo perfecto. Te lo pido bajo la gracia divina. Le pido a cada célula de mi cuerpo que se renueve y se regenere. Para que regrese a mí la alineación y el equilibrio de mi yo perfecto. Te lo pido bajo la gracia divina. Le pido a cada célula de mi cuerpo que se renueve y se regenere. Para que regrese a mí la alineación y el equilibrio de mi yo perfecto. Te lo pido bajo la gracia divina. Le pido a cada célula de mi cuerpo que se renueve y se regenere para que regrese a mí la alineación y el equilibrio de mi yo perfecto. Te lo pido bajo la gracia divina. Doy las gracias por la renovación y la regeneración que están recibiendo las células de todo mi cuerpo. Yo doy las gracias por la renovación y la regeneración que están recibiendo todas las células de mi cuerpo. Yo doy las gracias por la renovación y la regeneración que están recibiendo todas las células de mi cuerpo. Yo doy las gracias por la renovación y la regeneración que están recibiendo las células de mi cuerpo. Yo doy las gracias por la renovación y la regeneración que están recibiendo todas las células de mi cuerpo. Yo doy las gracias por la renovación y la regeneración que están recibiendo todas las células de mi cuerpo. Después de pronunciar durante un determinado tiempo estas palabras a tu cuerpo, procede a relajarte en la cama de sanación que estás usando. Imagina que los ángeles sanadores están contigo y que refinan tu propia sanación y te guían hacia cualquier cosa que necesites hacer físicamente para ayudarte con tu proceso de curación. ¡Gracias! 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 Cuando estés listo, Cuando estés lista, abre los ojos y vuelve a un pleno estado consciente de vigilia. A continuación, poco a poco te inclinas y conéctate con el centro de la tierra a través de tus raíces, las que tienes en las plantas de tus pies. Con los pies descalzos pisando el suelo durante al menos un minuto, sintiendo que pisas la tierra húmeda y te conectas con la madre tierra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si continúas con estas meditaciones, en el futuro podrás curar cualquier cosa de ti mismo y en los demás, sin necesitar el uso de camas de sanación. Puedes repetir esta meditación todos los días durante 21 días seguidos o durante mucho tiempo más, siempre que quieras, porque irás sanando y rejuveneciendo al hacerla. Si crees en esta meditación con una fuerte confianza y convencimiento, resolverás todo lo que necesites sanar. Necesitas trabajar en ti mismo a través de mucha meditación para poder llegar a la etapa de curación y esto solo te funcionará dentro de tu propio sistema de creencias. No te reproches nada si la primera vez que la haces no te funciona del todo. La práctica hace la perfección. Creer en ti mismo. Es una creencia es una creencia poderosa y necesitas de tiempo para perfeccionarte. Pero todos podemos hacer milagros y tú también. Todos podemos convertirnos en sanadores por derecho propio y podemos realizar milagros en nosotros mismos y con el tiempo pues podemos hacer milagros en los demás. Todo está bien y todo estará bien. ¡Todo va a salir bien! ¡Nos vemos el próximo episodio!